Muy buenas a todos, aquí en el último programa de la temporada del cocinero vasco, una temporada un poco accidentada, la pierna al otro, accidentes, esta la cosa un poco jodida, pero bueno, vamos a hacer un platito, no era el que yo quería, tenía pensado para hacer es para vosotros, pero bueno, muy rico, hay unas setas rellenas, en plan pincho lo vamos a hacer, que no sé que están muy buenas y resultonas, ya veréis, así que nada, vamos a empezar con los ingredientes, primero el relleno, que la vamos a hacer de calabacín, cebolla y huevito tocido, pero todavía tiene que estar muy, muy, muy picado, muy picado tiene que estar, porque las setas pequeñas, si los casos son grandes, no vale, Luego, la seta, ajo confitado, que haremos un purecillo con él, y los tendremos sobre una tosta, y pimiento verde, que freiremos y pondremos encima, un poquitín, y luego ya sabéis, harina en leche, para la farsa, en cantidades, un vaso de leche, una cucharada de harina, y luego, también, harina, huevo y pan rallado, para el robozo final, el empanado, y un poquito pan, una roboza de pan, si queréis servirlo, como vamos a hacer nosotros, Así que nada, organizamos todo, y empezamos con la receta de hoy Como os hemos dicho, aquí tenemos, eh, veis, calabacín, hiperpicado, cebolla hiperpicada, y huevo cocido, hiperpicado, eh, ya sabéis, si vosotros no podéis a cuchillo, con una turbina y estas máquinas que viene ahora con las batidoras, que le dais si pican las cosas, eh, uno de estos palpatos de un, dos, tres, y pica, así que nada, Soltén caliente, esto al aceite, lo primero la cebolla Tienes que pochar muy bien las verduras, eh, muy bien Ya sabéis que se nos casa aquí el de, el de la productora se nos casa jajaja jajajaja jajajaja Oscar, ¿de qué? Feliz una vez casarte o no? No me hables, gordita Jajajajaja Habrá que hacer buena celebración Que se van a enterar todos Jajaja Ahora ya sí Se va a enterar el almante El almante se va a enterar Jodito ya Vamos dándole un poquitín Echamos sal Y cuando tengamos un poquito Le echamos el calabazo también Y eso lo dejamos pues ser bien 15-20 minutos A fuego lento Que vaya Así que nada, me dejes de aquí Voy a cortar esto bien Lo que os he dicho 15-20 minutos A un fuego medio Medio bajo, que vaya poco a poco Con paciencia Así que nada, esperadme Que vuelvo Bueno Pues ya tenemos lo que hemos dicho Cebolla y calabacín Ya veis Bien pochadito Bien pochadito Así que nada Le echamos El huevito cocido Un huevito cocido Muy picado Muy, 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 muy Muy picado Que soy un poco pesado con el picado Pero es la clave del plato Que esté bien picado todo Una que vamos a metido el huevo Vamos a meter Lo que os acordáis Como alguna vez hemos hecho ya Más veces farsas Para rellenar Cuchada, harina Y vaso de leche No falláis Con las cantidades que damos siempre nosotros No falláis Aquí tenemos media cebollita Y un calabacín Más o menos un calabacín No muy grande Y una pequeñita Así que nada Vamos a agregarle la harina Y la cocinamos Le echamos un poquitín al fuego Y la cocinamos como siempre os decimos Para que no sepa crudo Y bueno que No le vamos a contar Pero para el año que viene Para la próxima temporada Va a haber muchas sorpresas nuevas Muchas sorpresas nuevas Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en el hecho Como decía Alnard Y cuantas copas de vino Puedo tomar yo también Gran frase de Alnard Vamos a trabajar En una cosa bonita A ver si nos sale todo bien Que no podemos adelantaros nada Ya os iremos diciendo Poco a poco en la página Va a ser una temporada Muy buena Buena como yo Así que nada Tenemos ya cocinada la harina Importante La harina cocinada Que se vea crudo Igual cuando hagáis una bechamel Lo mismo La harina con la grasa Que cocine un poquito Y ahora pues ya sabéis Vamos echando la leche Que no de luego Que no de ahí me pregunte Que pongan ¿Esto cómo se hace? Que una y cuanta Hemos hecho esto ya Una cuanta ya Que la gente controla Ya nos hacen unas preguntas Que hay más difíciles Me gusta como va el grupo Los vídeos Muy bien todo Vamos dándole Echando el resto de la leche Con eso por ejemplo Es difícil que salgan grumos Pero se puede hacer Grumo Eso es ¿Ves no? Se va dando así Poco a poco Se cocine todo bien Ahí, ahí, ahí Y no recordad Los rellenos fríos Vale, coge bien Vamos dándole Ves como va quedando Esto no La textura puré Y más te que cuajar Esto una y esto huele ya Que madre mía La gente dirá Como una cosa no Cebolla, calabacín y huevo Puede ser bueno Pues Hacerlo en casa Porque madre mía Pues bueno Ya lo tenemos Ves textura que tiene que quedar ¿No? Eso Textura de croqueta Así que nada Esto lo vamos a dejar enfriar Y nos vamos a poner A marcar las setas Así que nada Dejadme que esto lo vaya retirando Y nos vemos marcando las setas Un poquitín en la plancha Venga hasta ahora Bueno Ya tenemos Las setas salteaditas Un poquito marcadas Porque ya sabéis Si no hay bolo Si las hacemos sin estar marcadas Puede estar un poquito cruditas Así que nada Tenemos aquí El relleno frío Harina, huevo y pan rallado Para empanar Ya te lo he dicho mal Rebozar Rebozar es Harina Huevo y harina Así que esto es empanar Pan Pan rallado El aceite caliente Y para que veáis Sin más Se coge una seta ¿Eh? Se echa un poquitín de la falsa No hay que echar mucho Por eso Hay que estar muy 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 picado Porque se echa poquito ¿Veis? ¿No? Se echa ¿Veis como podáis? Y vais Y se coloca encima Y neta del mismo tamaño Claro Porque si no Aplastamos un poquito ¿Eh? Necesitamos cerrar Esto con un poquito de paciencia Yo que no tengo En un aire Pobre el yo Enseguida Ya sabéis Pasáis Harina Se acondís el exceso Pan rallado Pan rallado Y huevo La meceleraba ya Bien de huevo Y Pan rallado Bien Una montañita Para intentar Las esquinas Y por las esquinas Para que quede bien cerrado En teoría Tengo que tener El aceite Bien caliente O para croquetas Igual Vamos a ver Vamos a lavar Un poco Bueno Vamos a poner Las manos ¿Eh? Tenemos que preparar La cinta Y la hecha Al momento Eso es Bien calquita La cinta Vamos a hacer otra más Para que veáis Como se hace Y el color Que va cogiendo Poco a poco Eso es Vigilando ¿Veis el tono que tiene? Ahí tiene que estaría Un poquitín más Y fuera Abundante aceite ¿Eh? Abundante aceite Que tape Por completo Ahí está La retiramos A escurrir Y vamos a hacer otra Como que antes ¿Eh? Relleno La cinta Encima La pasamos Bien Bien Salina Quitamos el exceso Huevo Y pan rallado Echamos Todas las esquinas Bien Tapadito Para que no se salga Nada Aquí tenemos Aceite bien caliente Adelto otra vez Nos lavo las manichas otra vez No se salga Es importante Que curva el aceite Toda la seta Toda Así que nada Voy a sacar esto ahora mismo Y yo me quedaré haciendo Una más Y ya nos vemos por la presentación Así que nada Como veis Mismo color Así que nada Me dejáis que voy a seguir haciendo Ya lo estamos Venga Pues ya tenemos aquí Nuestros pinchitos De setas rellenas ¿Eh? Sabéis que el ajo confinito Que hemos dicho antes Lo hemos puesto Lo hemos machacado Y un poquito Y la tostita de pan Un poquitín No mucho Así que nada Pero primero Vamos a llamar a una persona ¡Unoi! A ver quién aparece por aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un aplauso! ¿Qué pasa? ¿Hay que comer algo? Hay que comer eso Que tenemos fin de temporada Bueno Vamos a cuidarla ya, ¿no? Vamos a comer Fin de verano Segunda temporada Terminada Y la tercera Lo que hemos dicho antes Va a venir fuerte Sí, sí Va a venir muy fuerte Muchas sorpresas Tenemos ahí a Pedro Ganando Ahí con las dos camaradas Está así ¡Ah! No puedo Así era chicos ¿Eh? No ha sido Lo impresionante que queríamos Aunque está muy bueno ¿Eh? Claro Eso es lo mundo que lo vamos a ver Pero perfectamente Así era chicos Fin de temporada Fin de temporada Y bueno Hasta el año que viene no Hasta septiembre o octubre Así que nada Agur Que se casa un año Hombre que se casa Hombre que se casa Y nos vamos a ver Ya lo veis A ver si nos recuperamos de la boda Ya lo veremos Y de la noche Hecha de bodas, ¿eh? Pues bueno chicos Un saludo Y hasta septiembre o octubre ¡Aún! 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 ¡Aun! 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 ¡Aun!